A escasos días de quedar aprobada la Ley de Ingresos para el 2014, el Consejo Coordinador Empresarial llamó a los legisladores para que haya sensibilidad, se corrijan aspectos y se haga un balance fiscal. Esta semana tiene que quedar aprobada la Ley de Ingresos para el 2014, a fin de pasar de lleno al análisis, deliberación y aprobación del presupuesto federal. Quedan cuatro días para que se realicen ajustes sobre varias disposiciones que de quedar como están tendrán implicaciones negativas muy importantes en diversos sectores y en la economía nacional. Reiteramos el llamado a los legisladores para que haya sensibilidad y se corrijan aspectos como la eliminación de la deducibilidad de prestaciones a trabajadores atentatoria contra los propios trabajadores. Implicaría un encarecimiento de la nómina de hasta 7% y consecuencias potenciales como posibles eliminaciones de prestaciones y disminución de plantillas laborales. En su mensaje semanal, Gerardo Gutiérrez Candiani precisó que el CCE pide reconsiderar los términos de las deducciones en personas físicas. Si bien el monto permitido se amplió casi al doble, queda el tope del 10%. Esto afecta a la clase media, emprendedores, profesionistas y personas con actividad empresariales, además de alentar la informalidad. Igualmente, es primordial mantener la deducción inmediata de inversiones, tema fundamental para muchas industrias y para estimular el crecimiento. Ya conocer los puntos que preocupan a los empresarios. Entre otros puntos, también nos preocupa el aumento súbito del IVA en la frontera y la carga impositiva para algunos sectores. Los impuestos para bebidas y alimentos con alto contenido calórico son inequitativos, discriminatorios y de consecuencias regresivas. De pasar como están, terminarán afectando estratos de bajos ingresos y difícilmente ayudarán a resolver los problemas de salud que supuestamente son el objetivo. Más bien, se fomentará la economía informal y la venta de productos que son más difíciles de controlar y regular. La tasa sobre dividendos, sumada a la vigente en ISR, cargas como el PTU y la eliminación de deducciones, nos deja en posición de gran desventaja para atraer más inversiones. Consideran que hasta ahora se dejan inquietudes y pendientes. Hay tiempo de corregir si existe la voluntad de hacerlo. Afortunadamente, gracias al esfuerzo de muchos legisladores y de las autoridades hacendarias y con la participación de todo el sector empresarial, asociaciones, colegios y barras de profesionales, así como de la sociedad civil y millones de ciudadanos que han levantado su voz, se ha logrado atemperar y enmendar una reforma que hubiera sido extremadamente gravosa para muchos sectores y con potencial efectivo recesivo. El CCE llama a no perder la ventaja de oportunidades que todavía permanecen abiertas para que México se encarrile en el desarrollo sostenido. Para nuestra visión noticias informó Raúl Saneli.